¡Adiós, Rubén! Tu fuiste la muñeca que yo compro aquel día Tu fuiste mi mentira pero no lo sabías La apuesta que esa noche estaría contigo Que al cruzar la puerta el destino estaría De testigo Tu fuiste para mí el sueño que escondía Desde que era una niña hasta que te conocía Abriste tú la lista de amor, es el primero Apúntate dos tantos por robarte mis besos Los primeros Y yo me fui enamorando sin darme apenas cuenta Y yo ya me enteré de que tan solo fui tu apuesta Cómo demostrar que aún es verdad mi sentimiento Cómo vuelvo a confiar en ti si yo ya no te creo ¿Qué haremos? Dejemos que el aire corre entre los dos A ver que nos cuente el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corre entre los dos Dejemos que el aire corre entre los dos Dejemos que el aire corre entre los dos Tu fuiste lo que le faltaba a mi reprisa Tu fuiste el trofeo que yo tanto quería La apuesta que mantuve equivocadamente Mientras tu abrías un hueco despacito en mi mente Y en mi corazón Tú fuiste mi curiosidad y un nudo en el alma Por ti me decidí a desatar dos palabras Demasiado perfecto era el guión de lo nuestro Apúntate dos tantos por robarte mis besos Los primeros Y no quería hacerte daño, estoy arrepentido Y yo les vi riendo, darte el premio merecido ¿Cómo convencerte que ahora soy sincero? Dame tiempo porque aún te miro y solo veo un juego ¿Qué haremos? Dejemos que el aire corra entre los dos A ver que nos cuente el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corra entre los dos Dejemos que el aire corra entre los dos A ver que nos cuente el viento Dejemos que el mundo gire y gire Hasta que nos encontremos de nuevo Dejemos que el aire corra entre los dos 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 Dejemos que el aire corra entre los dos